Gracias. 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 Así como también les daremos un espacio para que puedan levantar la mano e intervenir de ser el caso. Nuevamente, muchas gracias por conectarse. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. 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 Existió una reforma, ¿no es cierto? Han existido dos reformas en realidad de este reglamento que permiten que las universidades públicas ahora puedan realizar sus propios procesos de admisión. Para eso hay que cumplir con algunas etapas y también se debe cumplir con el Registro Nacional de CENESID que es obligatorio. Cabe señalar que estos procesos de admisión, si bien lo realizan las universidades, están 100% controlados y monitorados. ¿No es cierto? Por la CENESID para verificar que las universidades cumplan con lo establecido en la normativa legal vigente. Aquí tenemos una descripción general de cuáles son las etapas del proceso de admisión. Iniciamos siempre con espacios de socialización, ¿no es cierto? Donde nosotros damos a conocer como este espacio virtual, en algunos casos se han dado espacios presenciales, también en nuestros canales oficiales siempre se está publicando información sobre los procesos y la oferta académica. Actualmente estamos en la siguiente etapa, que es el registro nacional de la CENESID, que finalizará este 10 de enero, es decir, pasado mañana, y que es una etapa obligatoria para acceder a cualquier universidad pública. Después tenemos la determinación de la oferta académica, donde la universidad establece cuál es el número de cupos y qué carreras son las que va a ofertar para el periodo académico, y que las sube en la plataforma de la CENESID. Después tenemos la etapa de inscripción, ¿no es cierto? Que es cuando nuestros aspirantes ya se inscriben al proceso de admisión, en este caso de la Universidad de Amauta Iguasi, en nuestra plataforma. Después tenemos la evaluación de competencias y capacidades, que es una evaluación que aplica la universidad. Ya no es la evaluación de la CENESID, es la evaluación propia de la universidad. Tenemos una etapa de postulación en la que ustedes seleccionan la o las carreras de su interés. Después, posterior a ello, se realiza la asignación de cupo, que lo realiza igual la universidad, y finalmente se realiza la aceptación de cupo, y con esto concluye el proceso de admisión. Actualmente estamos en el registro nacional, ¿no es cierto? Como les comentaba, que esto es una etapa obligatoria para cualquier persona que quiera ingresar a una universidad pública, a cualquier universidad pública. Entonces, este requisito es obligatorio. Si no lo han hecho, les recordamos que esto estuvo habilitado desde el 29 de diciembre, y va a finalizar el 10 de enero del 2024, en la página registrounicoedusup.gov.ec. Esto es en la plataforma de la CENESID, y esta etapa la lleva al 100% la CENESID. ¿Qué pasa en el registro nacional? Ustedes ingresan, ¿no es cierto? Si es por primera vez, crean una cuenta. Si es que ustedes ya tenían una cuenta en la CENESID, entonces solo ingresan con su usuario y contraseña. Su usuario es el número de cédula y la contraseña que ustedes hayan creado, y ustedes llenan datos informativos. Es un proceso rápido, que dura no más de 15 minutos. Ustedes llenan datos informativos de su lugar de residencia, ¿no es cierto? De si es que poseen alguna discapacidad, autoidentificación étnica. También si recibieron orientación vocacional cuando estaban en el colegio, y con eso concluyen el proceso. Al finalizar el registro nacional, ustedes descargan un comprobante que les aparece en la pantalla, ¿no es cierto? Y este comprobante es el respaldo de que ustedes han cumplido con el proceso. Les recordamos, hoy es lunes del miércoles, finaliza el registro nacional a las 23 horas 59, por lo que les pedimos que si no han realizado esta etapa, ingresen a hacerla lo más pronto posible. Después tenemos la oferta académica, como les comentábamos, nosotros ponemos ya en la plataforma de CNSID cuáles son los cupos que nosotros vamos a ofertar. Nuestra oferta académica en este momento son de carreras de tercer nivel de grado, ¿sí? Tenemos nueve carreras que más adelante ya les vamos a contar qué carreras son. También contarles que los cupos que nosotros ofertamos son para nivelación de carrera. Esto quiere decir que si ustedes obtienen un cupo, primero hacen un periodo de nivelación. La nivelación es el equivalente a un propedéutico, a un preuniversitario, ¿no es cierto? Donde ustedes van a prepararse o les vamos a preparar para introducirlos un poco a la carrera en la que obtuvieron el cupo y sobre todo al modelo educativo de la universidad. Esto tiene una duración de un ciclo, es decir, ocho semanas. En este caso nuestra nivelación dura ocho semanas y más adelante ya les vamos a contar de qué se trata también esta nivelación. Tenemos también la siguiente etapa que es la inscripción al proceso de admisión en la Universidad de Amauta Iguasi. ¿Quiénes pueden inscribirse en nuestro proceso de admisión? Únicamente las personas que hayan cumplido con el registro nacional, que es la primera etapa obligatoria. Entonces nosotros en nuestra página vamos a publicar en qué fecha será nuestra inscripción y solo las personas que cumplieron con el registro nacional van a inscribirse. Nosotros en decir nos va a pasar la información y vamos a poder validar quiénes son los que sí cumplieron con esta etapa. Por eso les decimos hagan el registro nacional porque eso es obligatorio para continuar con el proceso. Como les decía la inscripción se realiza en nuestra página, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a publicar en los próximos días cuándo será nuestra inscripción. Más o menos son unos 10 días de inscripción que nosotros damos en el que ustedes van a ingresar y van a llenar igual datos informativos y con esto nosotros ya entendemos que ustedes quieren participar en nuestro proceso de admisión. La siguiente etapa es la evaluación, ¿sí? Es la evaluación que ya aplica la universidad. Nosotros como Universidad de Amauta Iguasi aplicamos una evaluación en modalidad virtual. Entonces ustedes no tienen que trasladarse a ninguna otra parte, lo que sí deben contar de preferencia con una computadora, aunque pueden hacerlo desde el celular y con conexión a internet para que puedan rendir su evaluación. Nuestra evaluación es una evaluación de conocimientos que está relacionado con temas de interculturalidad y plurinacionalidad porque esta evaluación se construye con base en nuestro modelo educativo. Una vez que ustedes se inscriben y nosotros validamos que ustedes cumplen con todos los requisitos y ya viene la evaluación, previo a la evaluación nosotros les enviaremos a ustedes cuáles son los temas, ¿no es cierto?, de forma general que se van a considerar dentro de la evaluación. Y con esto ustedes van a poder prepararse para que puedan rendir la prueba que aplica la universidad, ¿sí? Nosotros además les indicaremos cuál es la fecha y la hora en la que ustedes van a poder rendir su evaluación. Considerar que los conocimientos van a considerar temas de las 14 nacionalidades y los 18 pueblos sin importar de qué grupo sociocultural o qué autoidentificación tengan ustedes, ¿sí? Entonces hay que prepararnos y conocer sobre todo todos los temas de interculturalidad y plurinacionalidad de nuestro país. Tenemos después la etapa de postulación. Entonces una vez que ustedes rinden la prueba ya nosotros vamos a ponderar y calcular su puntaje de postulación. ¿Cómo se compone esta postulación? El 50% es la evaluación de la Universidad de Mauta Iguasi. Entonces sobre 500 puntos ustedes van a tener una nota de la prueba que les acabo de contar que aplicamos nosotros. El otro 50% son los antecedentes académicos del bachillerato. Eso quiere decir la nota de grado. Por eso nosotros hemos indicado también en nuestras redes sociales que ustedes deben tener su título registrado en la página del Ministerio de Educación porque Cenecit consume la información del Ministerio de Educación y nos entrega a las universidades la nota de grado que ustedes tuvieron en el bachillerato. Tal vez a algunas personas ya les ha pasado que si ustedes quieren ahorita hacer el registro nacional y su título no está registrado en la base del Mineduc, Cenecit no les está permitiendo hacer el registro. Si este es el caso, les recomendamos que vayan al distrito de educación más cercano y hagan el proceso de registro. Ya sea si es que Cenecit permite que más adelante se inscriban o caso contrario para que puedan participar en el siguiente proceso de admisión. Entonces tenemos ya los dos componentes. El 50% la prueba de la universidad, 50% la nota del bachillerato. Recuerden que la nota del bachillerato ya está dada. Esa no se puede cambiar, no se puede mejorar, porque ustedes ya tienen una nota que está dada. Pero sí es importante que se preparen para la prueba de la universidad y obtengan el mejor puntaje posible y de esta manera su puntaje de postulación sea lo más alto. Recuerden el puntaje de postulación es sobre mil puntos. También hay personas que de acuerdo a algunos criterios, sobre todo de vulnerabilidad, tienen puntajes adicionales por acciones afirmativas. Esto lo establece el reglamento de la Cenecit. Sí, hay personas que por temas de discapacidad, de enfermedades catastróficas, por pertenecer a pueblos y nacionalidades, por territorialidad, ruralidad, tienen puntos adicionales por acciones afirmativas. Ustedes para obtener estas acciones no tienen que hacer nada. Simplemente completar la información, ya que Cenecit consume esto del registro social y de otras instancias, ¿no es cierto? Y sí es importante que cuando ustedes hagan el registro nacional, si después les llega un correo electrónico por parte de Cenecit pidiendo que llenen datos del registro social, lo hagan, porque esto es con lo que Cenecit corrobora quienes pueden tener las acciones afirmativas. Una vez que ustedes tienen su puntaje de postulación, ustedes van a poder postular hasta tres opciones de carrera en orden de prioridad. No es obligatorio poner las tres opciones. Yo puedo poner entre una a tres. Puedo poner una, puedo poner dos, puedo poner tres. Pero esto sí me permite tener más posibilidades, porque si yo tal vez no ingreso en la opción uno, pues tal vez me asignen un cupo en la opción dos o en la opción tres, siempre y cuando ustedes tengan más de una preferencia en carreras de nuestra universidad. Tal vez alguien me dice, mira, es que a mí solo me interesa una carrera. Perfecto, postule solo a la carrera de su interés. ¿Qué deben considerar? Cuando ustedes postulan como opción uno, pongo la carrera que más me gusta, la que más me llama la atención, por la que más tengo vocación. Y después, en segundo lugar, si tengo otra, o en tercero, si hay otra carrera que es de mi interés. Alguien tiene prendido el micrófono. Por favor, el usuario. ¿Qué? Por favor, el usuario Tecnopop, si puede cerrar tu micrófono. ¿Qué? Perfecto, entonces, como les contábamos, tienen ustedes que revisar la oferta académica, que ya les va a contar Angie cuáles son las carreras, y nosotros les recomendamos revisar todas las carreras que tenemos para que puedan considerar si es que ustedes tienen otras opciones de postulación. Contarles también que las carreras más demandadas que tenemos nosotros son derecho, desarrollo infantil, agroecología y lengua y cultura. Entonces, son, por lo tanto, carreras que requieren un puntaje más alto. La asignación de cupo la realiza la universidad considerando el orden y los criterios que se establecen en el reglamento de la CNSI. Así, solo asignamos un cupo. Yo puedo postular a tres carreras o a dos carreras, pero solo me van a asignar un cupo, ¿sí? Considerando que, primero, lo que ustedes hayan seleccionado, ¿no es cierto? Nunca les vamos a asignar un cupo que ustedes no hayan escogido. Si ustedes tienen un cupo en una determinada carrera, es porque ustedes la registraron en su postulación. ¿Qué vamos a considerar? El puntaje de postulación que tengan los aspirantes y cuántos cupos están disponibles en cada carrera. Entonces, si yo tengo 100 cupos, pero tengo 150 personas que quieren esa carrera, yo debo seleccionar a las personas que tengan los mejores puntajes, ¿sí? Y además de otros criterios que define la CNSI y que ustedes pueden revisar en el reglamento que se encuentra en la página web. Finalmente, ustedes después de postular y nosotros después de asignar los cupos, ustedes van a ingresar a la plataforma y van a verificar si el cupo les fue asignado o no y lo van a aceptar. ¿Sí? Si ustedes ingresan a la página y verifican, por ejemplo, felicitaciones, has obtenido un cupo en agroecología. Yo tengo que aceptar ese cupo. Si yo no me pronuncio, no acepto ni rechazo el cupo, ese cupo automáticamente se libera, se pierde y se asigna para otra persona. Es decir, la aceptación es obligatoria porque nosotros necesitamos que el aspirante nos confirme que el cupo que le fue asignado lo va a aceptar y se va a matricular. ¿Por qué? Porque ustedes puede ser que hagan también otros procesos de admisión en otras universidades. Recordarles que ustedes pueden solo aceptar un cupo a nivel nacional. Digamos que yo estoy haciendo el proceso de admisión en la Mauta Iguasi, pero también hice en la ESPE y también hice en la Politécnica. Yo, si es que ellos me dan el cupo también, yo solo puedo aceptar uno de los cupos de las tres universidades. No puedo estar en tres universidades en el mismo proceso de admisión. Entonces, ustedes tendrán que confirmar, si yo decido, por ejemplo, la Mauta Iguasi, acepto el cupo y rechazo el cupo de la otra universidad. Por favor, considerar eso porque el sistema no les permite a ustedes que acepten más de un cupo a nivel nacional. ¿Sí? Con esto concluye el proceso de admisión y solo las personas que hayan aceptado el cupo podrán matricularse en, ya en la carrera, en este caso, subnivelación. Nosotros ya con las personas que hayan aceptado el cupo, les remitimos la información y les podemos dar ya a conocer cuáles son los requisitos para que ustedes hagan su matrícula. Le voy a dar paso a mi compañera Angie, ven acá, mi compañera Angie para que ella les pueda dar la información sobre nuestra oferta académica. Buen día con todas y con todos. Es un gusto que ustedes estén aquí. Es un gusto que ustedes estén aquí. Bueno, vamos a comenzar a conversar un poco sobre las carreras que nosotros tenemos que nosotros tenemos en oferta para este periodo. Actualmente nosotros constamos con nueve carreras a su disposición. Estas carreras son de tercer nivel. Eso quiere decir que ustedes les otorgarán un título como licenciados o ingenieros o abogados dependiendo de la carrera en la cual ustedes postulen y obtengan el cupo. Entonces, les voy a contar un poco sobre la descripción, la durabilidad que tiene, la duración, perdón, que tiene la carrera y también un poco más sobre los títulos que les van a otorgar. Vamos a empezar con estas tres carreras. Inicialmente tenemos nuestra carrera, estas tres, es importante comentarles que son una de las más demandadas, tal cual les comentó Estefi. Su puntaje va a depender mucho de la evaluación y justamente para estas carreras que son Derecho, Lengua y Cultura y Agroecología, su puntaje requiere que sea mayor, ya que con un puntaje muy bajo tienen pocas posibilidades de ingreso. La carrera de Derecho con Enfoque en Pluralismo Jurídico les otorga el título de abogados o abogadas en Derecho con Enfoque en Pluralismo Jurídico y en qué se orienta. En formar abogados, el cual su título va a poder ser ejercido en cualquier tribunal del país, sin embargo, durante toda su carrera lo que van a estudiar con mayor profundidad es la comprensión de procesos de la jurisdicción justamente indígena y de los pueblos y las nacionalidades, cómo se maneja la justicia en este sector, entendiendo también los procesos jurídicos que enmarcan a todos los principios nacionales. Por otro lado, tenemos la carrera de Lengua y Cultura. Les otorgará el título, perdón, la carrera de Derecho dura cinco años. La carrera de Lengua y Cultura dura cuatro años y al graduarse, ustedes tendrán el título de licenciados o licenciadas en Lengua y Cultura. Esta carrera lo que busca crear son promotores y gestores culturales que sostengan y promuevan el sostenimiento justamente de las lenguas ancestrales del país y de la cultura ecuatoriana. Pueden trabajar creando proyectos y también pueden trabajar como docentes. Por otro lado, tenemos la carrera de Agroecología. Esta carrera les otorgará el título de Ingenieros o Ingenieras en Agroecología y Soberanía Alimentaria. tiene una duración de cuatro años y medio. Esta carrera lo que busca crear es la comprensión y la sostenibilidad agroecológica del país. Eso quiere decir comprender el respeto de la persona que siembra, de la semilla, de los alimentos justamente para rescatar estos alimentos y que puedan ser sostenidos a lo largo del tiempo en el país. Alimentos y alimentos que sean autónomos del país. Entonces, la carrera de Agroecología al entender todo este proceso, toda esta importancia, fomenta y educa en el cultivo, en la cosecha y en la venta para que todo este proceso sea lo más respetuoso y orgánico posible. Tenemos la carrera también, las carreras de hecho que vienen a continuación todas son licenciaturas y todas duran cuatro años. Inicialmente tenemos la carrera de turismo. Esta carrera les otorgará el título de licenciados o licenciadas en turismo rural, sostenible e intercultural. ¿Qué busca? Esta carrera lo que busca es formar a profesionales que comprendan el entorno turístico del Ecuador, rescatando así tesoros culturales, tesoros naturales, especialmente en las zonas rurales del país y promoviendo proyectos en los cuales puedan enriquecer a toda la comunidad, no solamente a un sector, a través del turismo ecológico, a través del turismo comunitario, puedan fortalecer justamente todo el entorno y más personas puedan aprovechar de diferentes proyectos sostenibles. Por otro lado, tenemos la carrera de desarrollo infantil. Esta carrera les otorgará el título de licenciados o licenciadas en gestión del desarrollo infantil, familiar y comunitario. Dura cuatro años como les comentaba y que busca. Esta carrera forma profesionales que comprendan cómo funciona el desarrollo infantil de los cero hasta los siete años y que puedan aplicar y formar proyectos para apoyar a la primera infancia y también a las familias en cualquier comunidad y territorio del país. ¿A través de qué? A través del entendimiento de cómo funciona el desarrollo y también de cómo organizar y gestionar proyectos que promuevan el sano desarrollo de los niños. Por otro lado, está la carrera de economía. Les otorgará a ustedes el título de licenciados y licenciadas en economía social, solidaria y comunitaria. Cuatro años de duración. Esta carrera les ayudará a entender cómo funciona la economía a nivel mundial y no solamente a nivel mundial, sino a través de los principios y a través de los valores que se concientizan en el mundo andino a través de los pueblos y las nacionalidades, comprender cómo funciona la economía social solidaria. ¿Qué podrán crear? Ustedes van a poder crear cajas chicas, pueden también trabajar o crear sus propias cooperativas y trabajar o formar parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que requieran un licenciado en economía. Finalmente, nuestras tres últimas carreras que son. Todas estas también son licenciaturas y tienen una duración de cuatro años. La carrera de comunicación les otorgará el título de licenciados o licenciadas en comunicación comunitaria y nuevas tecnologías de la comunicación. A través de comprender los procesos comunicativos de radios comunitarias, televisiones comunitarias y actualmente las redes sociales, ustedes podrán crear proyectos, podrán crear escenarios y aprender también a desenvolverse de una mejor manera para poder justamente comunicar con la sociedad qué es lo que pasa en los territorios, qué es lo que pasa en las comunidades. ¿Para qué? Para que cualquier situación, para que cualquier tradición o novedad pueda ser conocida por toda la sociedad. tenemos también una de nuestras nuevas carreras y es una de las carreras también recientes en el país. Es la carrera de saberes ancestrales. Les otorgaré el título de licenciados o licenciadas en saberes ancestrales en alimentación intercultural y comunitaria. Esta carrera lo que busca es a través de comprender los saberes ancestrales justamente de los pueblos y las nacionalidades saber cómo enfocar esta sabiduría específicamente en la alimentación. Por ejemplo, van a poder ustedes construir proyectos para el sector educativo, para el sector privado, también para el sector de la salud y así recomendar o como les dije crear proyectos que ayuden a las personas a comprender una salud soberana, perdón, una alimentación soberana a través de la alimentación que fomente también la salud entendiendo cómo esta relación intrínseca dentro de la sabiduría ancestral con las acciones que actualmente hacemos y que son ingerentes con nuestra alimentación. Podrán trabajar también como docentes y como gestores culturales. Por otro lado, y esta carrera es nueva, eso quiere decir que ustedes serían nuestra primera promoción, es la carrera de gestión del agua. La gestión comunitaria del agua les otorgará el título de licenciados o licenciadas en gestión comunitaria del agua y dura también cuatro años. ¿Qué busca esta carrera? A través de ella ustedes podrán desarrollarse como profesionales que entiendan los principios hidrológicos del agua, eso quiere decir los procesos de siembra, de cosecha y de permanencia del agua, especialmente en los territorios donde puede ser muy codiciada o puede estar en peligro el agua por diferentes factores. Aprenderán también una parte legislativa para poder sostener estos procesos comunitarios del agua y entender también cómo funcionan los ecosistemas para que el ciclo hidrológico pueda seguir continuando y sea de larga duración. Como les comentaba, todas estas carreras funcionan de la misma modalidad. ¿Cuál es nuestra modalidad? Inicialmente, cuando ustedes ingresan, justo les comentaba Stefi que nosotros estamos ofertando los cupos iniciales para nivelación. Una vez que ustedes aprueben nivelación, van a ir a primer ciclo y continuarán con toda su carrera que dura cuatro años la mayoría. En nivelación, la duración es de ocho semanas y tienen dos semanas de evaluación y recuperación. ¿Cómo son las clases? Las clases son sincrónicas cuatro veces a la semana en jornadas vespertina o matutina. Eso quiere decir, en la jornada matutina, los horarios usualmente son de ocho a doce y en las jornadas vespertinas, los horarios son de seis a diez de la noche. ¿Cómo funciona? El docente se conecta y simultáneamente sus compañeros y ustedes también se conectan para recibir las clases, como menciono aquí, cuatro veces a la semana. Una vez que ustedes ingresen ya a carrera, la modalidad empieza a ser semipresencial. ¿Qué quiere decir? Ustedes mantienen las clases sincrónicas con su docente, eso quiere decir el docente se conecta y ustedes también, de igual forma, en horarios matutinos o vespertinos de acuerdo a su matrícula, pero ya de lunes a viernes, la semana completa. Los fines de semana, en cambio, ustedes se concentrarán en un segundo compromiso que son los desafíos comunitarios en territorio. ¿Qué son los desafíos comunitarios? Son proyectos que se realizan en la comunidad y para la comunidad. ¿Cómo y con quién? Con sus docentes, con sus tutores y los pueden también hacer con un colectivo de aprendizaje que son sus compañeros o lo pueden hacer individualmente. ¿Dónde lo hacen? En un territorio que necesite gestionar un proyecto y que quede cerca del lugar donde ustedes viven. Y finalmente, un tercer compromiso es un encuentro presencial al mes todos los días sábados. en el lugar lo más cercano posible al territorio. Actualmente, nosotros, la única sede oficial que tenemos es aquí en Quito. Tenemos centros de atención, sin embargo, durante el periodo se podrán comunicarse que se abren otros centros. Estos encuentros, como pueden ver, son los días sábados una vez al mes en horario de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Una vez al mes. Finalmente, tenemos los costos. Muchas personas se preguntan cuál es el costo de la universidad. Nosotros, al ser una universidad pública, tenemos gratuidad. Eso quiere decir que a ustedes la universidad no les cuesta nada, es gratis. Solamente en 3 escenarios ustedes tienen pérdida de gratuidad. ¿Cuáles son esos escenarios? El primero, en caso de que tú hayas tenido un cupo con Cenecit y ya te hayas graduado de alguna carrera que Cenecit te dio el cupo. El segundo escenario, Cenecit te dio un cupo, tú te matriculaste, estabas estudiando y te retiraste. También tienes pérdida de gratuidad. Y el tercer escenario es cuando tú pierdes una asignatura, la repruebas. Ahí tienes que cancelar el arancel. Pero para estos tres escenarios, ¿cuáles son los costos? Nosotros durante las matrículas les pedimos llenar una ficha socioeconómica. Esta ficha socioeconómica nos permitirá a nosotros categorizarte en una, justamente en una condición socioeconómica. Por ponerles unos límites, una persona la que menos ha pagado considerando su condición socioeconómica ha sido 20 dólares el ciclo y la que más ha pagado considerando una buena condición socioeconómica ha sido 100 dólares el ciclo. Lo cual nosotros consideramos que son precios razonables en relación a otras universidades que ofertan justamente títulos de tercer nivel. Si es que tú no estás en los tres escenarios que te comenté y es la primera vez que tú vas a acceder a un cupo en una universidad pública entonces no tiene ningún costo. La universidad es gratis. Paga el estado. Finalmente les presentamos nosotros los números a los cuales se pueden contactar y también las redes sociales a las cuales pueden ingresar. Les solicitamos que una vez terminado y realizado el registro nacional que es el primer paso que les comentó Stefi estén pendientes de nuestras redes sociales de Facebook de Instagram de X de YouTube y también de la página oficial para que puedan ver cuándo van a ser las fechas de la inscripción con nuestra universidad. Para todas las redes sociales el nombre es Universidad Amautai Wasi Oficial y cualquier duda que ustedes tengan se pueden comunicar al 096-391-8707 096-391-8707 En este momento también les comparto el número para que ustedes se puedan comunicar con nosotros ¿de acuerdo? En horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Ok. En este momento vamos a ir con algunas preguntas que están colocadas en el chat y también si es que hay preguntas que ustedes las deseen hacer pueden levantar la mano y nosotros con gusto vamos a empezar a responder ¿de acuerdo? Nos comentan en qué ciudad disponen sedes y para qué fecha será permitida la sede en la ciudad de Cotopaxi Como les comentaba actualmente nosotros no tenemos otras sedes únicamente la sede oficial es la de Quito se está habilitando un centro universitario comunitario me parece que en la provincia de Loja sin embargo tenemos que esperar esperemos durante este año ya que todo requiere trámites legales trámites también de infraestructura para que estos proyectos se puedan ejecutar entonces al momento solo tenemos la sede en Quito El campo laboral otra pregunta es sobre el campo laboral de la carrera de gestión del desarrollo infantil familiar y comunitario ustedes van a poder trabajar creando proyectos en sectores justamente educativos en sectores de la salud como promotores o gestores de proyectos también podrían trabajar como docentes sin embargo lo que esta carrera busca más que la docencia es que ustedes sean promotores o quienes creen estos proyectos que ayuden al desarrollo de la primera infancia como a través de la enseñanza de la educación con las familias en territorio promoviendo una crianza respetuosa y una crianza basada en todos los nuevos conocimientos que se tienen de acuerdo a la edad que les comenté de 0 a 7 años otra pregunta tenemos haber concluido una tecnología cuenta como primera carrera es decir tendría costo la carrera si soy tecnólogo depende como les comenté si es que la Cenecit les dio un cupo y la tecnología fue estudiada en un instituto público ahí si se perdería la gratuidad porque las tecnologías cuentan como carreras que te otorgan un título de tercer nivel entonces tendríamos que saber si es que Soraya tu título fue obtenido en un instituto público o privado todavía preguntan sobre sedes como les comenté la única sede oficial es la sede en Quito todavía no tenemos sedes en otras provincias del país van a dar temarios como Estefi les comentaba la tercera etapa después de la inscripción es la evaluación para que ustedes puedan rendir la evaluación nosotros unas semanas antes de que ya se ejecute la evaluación les enviamos a los correos de que ustedes realizarán la inscripción un temario unos temas con los cuales ustedes se puedan guiar para que puedan conocer un poco entonces en este momento yo les voy a compartir cómo funcionaría a ver permítanme compartirles para que puedan ver también más información de aquí está ok ustedes ingresan en cualquier navegador colocan universidad amauta y wasi y les va a dirigir a nuestra página web dice admisiones ingresa aquí ustedes al ingresar aquí van a llegar al portal de admisiones como pueden ver en la parte inferior observarán ustedes las etapas de admisión actualmente la única etapa activa es la del registro nacional las demás dicen próximamente porque todavía no hemos activado estas etapas y se activan paulatinamente entonces cuando nosotros lleguemos aquí a la etapa 3 ustedes podrán recibir este temario sin embargo en la parte superior al dar clic en simulador evaluación tienen unas 10 preguntas que son de ejemplo para que se puedan guiar y entender cómo más o menos son las preguntas son de conocimientos básicos de pueblos y nacionalidades por ejemplo vestimenta ubicación geográfica organización fechas tradicionales significados de leyendas como pueden ver pueden ir probando entonces ahí también pueden ir dando una idea o un panorama de cómo son nuestras preguntas de igual forma le solicitamos que al ingresar en esta página ustedes puedan conocer la oferta académica es de vital importancia y responsabilidad 100% del postulante conocer la carrera a la cual va a ingresar a la cual está postulando entonces digamos es que a mí me interesó la carrera de saberes ancestrales entonces le voy a dar clic aquí en ver más pueden ver la modalidad del título de la duración y el campo de conocimiento una breve descripción de lo que trata esta carrera y la malla curricular entonces ustedes pueden ver que aquí abajo hay unas flechitas con lo cual pueden también seguir leyendo el campo ocupacional eso quiere decir en qué voy a trabajar después de graduarme avanzo y al lado y al lado derecho pueden observar también la malla curricular entonces aquí le hago zoom para que puedan observar nosotros les recomendamos y les solicitamos que hagan este proceso de investigar de leer las mallas curriculares y la descripción de la carrera para que tengan el conocimiento completo de a qué carrera y cómo funcionará la carrera en la cual ustedes están postulando en qué fecha empiezan las inscripciones aproximadamente en un mes o mes y medio debido a que tenemos primero que esperar las resoluciones también de CNSIT para poder continuar con las siguientes etapas Soraya menciona que tú te graduaste en un instituto privado eso quiere decir que mantendrías la gratuidad con nosotros porque nosotros somos una universidad pública actualmente nos están preguntando también de las modalidades solamente tenemos modalidad presencial por el momento perdón semipresencial no tenemos todavía presencial como nos preguntas esperamos que en un futuro esto pueda ser posible sin embargo las clases son semipresenciales o híbridas como también se llama la modalidad las materias de nivelación son las mismas para todas las carreras esta pregunta es correcta son las mismas sin embargo cada carrera tiene su materia especial que se llama inducción a la carrera eso quiere decir que vas a recibir conocimientos básicos nociones básicas de la carrera a la cual tú vas a ingresar las demás materias son generales en total son cuatro asignaturas como les comenté una de ellas específica para cada carrera y las tres son generales y tenemos una última pregunta que son buenos días en cualquier carrera hay que pasar nivelación sí es obligatorio cruzar y aprobar la nivelación si es que tú no apruebas la nivelación no puedes continuar a primer ciclo en caso de no aprobar nivelación tienes una segunda matrícula que esta ya tendría un costo sin embargo es un requisito obligatorio no sé si es que alguien más tiene alguna pregunta o caso contrario daríamos por terminada nuestra socialización ¿hay alguna otra pregunta aquí? ¿no? ok entonces comprendemos que esto ha sido todo ok hay una pregunta más más o menos en qué mes empezaríamos nivelación en caso de obtener un cupo aproximadamente en el mes de junio o julio se estarían empezando las clases como tal porque justamente como les explicó este fin este es un proceso largo es un proceso de constancia y permanencia en el cual ustedes también tienen que estar pendientes de nuestras redes para ir avanzando etapa por etapa bueno muchísimas gracias a todas y todos por sus preguntas por su tiempo también por haberse conectado aquí en esta tarde en esta mañana perdón les agradecemos por el interés que tienen en la universidad nosotros estaremos gustosos también de atender al número que les compartí estaremos gustosos de que ustedes puedan formar parte de nuestra universidad en el siguiente periodo 2024 un abrazo y cuídense mucho muchas gracias por su presencia hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo